ah 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 ya 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 eh eh estoy en el mamo de no molestar droga pecho el efecto se sube ah ah estoy en el mamo de no molestar droga tune pecho el efecto se sube estoy todo pálido y con ojeras ya no dudes en mi no dudes en mi que por fin te va a llegar una buena no dudes en mi que por fin te va a llegar una buena una buena no una buena ah no dudes en mi yo no te lo negué ahora que lo hago al fin me los buscan volver y no estoy para entrar en el mambo de ellos no estoy para estar en el mambo de ellos no estoy para estar en el mambo de ellos no 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 pero cuando lo llamo siempre esta lista parece que tengo brillo ah no ves que lo pongo pillo no estoy para estar en la de ellos no yo soy fresh montana no tengo estilista pero cuando lo llamo siempre esta lista parece que no te lo sento en la ficha hay que algo pa' compartirlo with ya pa' seguirme el juego baby soy artista decime pa' que te sirve tanto chicha ven y que fumamos y jugamos al tweesta te dejo ganar baby i wanna hit ya i wanna hit ya vamos a comprar yeah that's my ficha aunque da igual lo que hagas yo soy licha da igual lo que hagas si no estas pa' mi ya yo soy un vivo pásame el cacho yo quiero mi padre can gacho no se si dan feedback pero no escuchan yo can get yo bitch back porque no es tuya yo soy yo al grifo quien se mose no soy peluquero pero tengo fake you so fake siempre switching lanes switching lanes siempre de esos fue no tuve de mi yo no te lo negué ahora que lo hago al fin todos buscan volver y no estoy para entrar en el mambo de ellos en sellos no estoy para estar en el mambo de ellos no si ya estuve en peores mala fama le gusta darle colores eh, eh, eh fumando flores bien light bien light tengo los valores de my saben como es por acá saben como es por acá la veo pasar por acá y se hace la que no me conoce no se en que viaje esta pero la verdad da igual pero ahora ya me da igual pero por fin me da igual agua con cristal oh wow yeah ok 767 en mi pecho vos no sabes nada de eso sos una rata pero sin el queso dejate flasher que no llegas al preso Yeah, ok, en la 4 se lo traes necio Nebotea, mi bojita, expreso Fuck, la policía lo preso Con una guacha dándome peso Por la ciudad la ansiedad me quema Fumo tanta marihuana que ya ni me pega Vive apurado, me mata la espera Vive apurado y me salga otro tema Esto lo tengo en las venas Me gusta su soma, mi bota re buena Nunca más re, baby, yo estoy crema Franco, suave, lengua llena No te iba a estar en el mambo de yo Estoy re pillado, no tengo techo Call me, youngie, ¿dónde está necho? Estamos subiendo al detecho, derecho en el pecho Te tengo en las hechos, baby Ya te como en las huesas Miramos tu fresco, me ponen la pieza Te como hasta hueso, te tengo en las hechos Miramos tu fresco, me enojo con ellos No dudes de mí, yo no te lo negué Ahora que lo hago al fin Todos buscan volver y no estoy para entrar En el mambo de ellos Sensación No dudes de mí Yo no te lo negué Ahora que lo hago al fin Todos buscan volver y no estoy para entrar En el mambo de ellos En el mambo de ellos ¡Ey, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! Gracias.